Con el propósito de sacar de circulación camiones chatarra de transporte público, la mañana del martes autoridades estatales realizaron un operativo de revisión en la terminal de la ruta 400 en Santa Catarina, donde 22 unidades quedaron fuera de servicio. Durante el operativo se pudieron captar imágenes donde mecánicos e inspectores llevaron a cabo revisiones a detalle para comprobar las condiciones de cada unidad. Quedaron fuera de servicio por fallas mayores, como son fallas mecánicas, contaminación excesiva, falta de tornillería en las muelles y en ejes, fugas de aceite y fugas de aire en el sistema de frenos. Además de dejar fuera de servicio esas unidades en esta ruta 400, que cuenta con 60 unidades, los inspectores de la Agencia Estatal de Transporte condicionaron el servicio de 7 camiones, que tienen pequeñas fallas. Respecto a las unidades que están fuera de servicio, se espera que éstas retomen sus recorridos en cuestión de horas, para no afectar a los pasajeros. Ahí mismo ellos están reparando la revisión que nosotros hicimos, como les decía, a algunas les faltaba algún tornillo en el eje, en las muelles, que les señalamos nosotros, y que ellos mismos los meten hasta ayer. Mientras se llevan a cabo estos operativos en diferentes rutas, las revisiones de unidades en calles y avenidas del área metropolitana de Monterrey, continúan. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.